Diseñado, diseñado, diseñado Si te gustó el video de Tulio, haz clic en el botón Diseñado para eso Mucha gente me pide que imite a Tulio mientras piensa Si quieres que lo imite, escríbeme en Facebook A diario de Juanín Slash, diseñado, slash, ídolo Y recuerda, que subo videos cada minuto Y siempre aparece Tulio